La cosa se pone caliente y dice Javier que quiere ver el video. Mientras tanto, les pedimos a las chicas que se vayan ubicando, vayanse poniendo en posiciones las chicas, que se vayan al duelo de mujeres, fuerzan equipo y vamos a estar analizando los videos que están pidiendo los chicos. Vamos, ¿quién va en esa mesa? Vayan poniéndose de acuerdo. Veo a Isis Cleo y a Laila Torres ya en cada una de las mesas. Muy bien. En la mesa número uno tenemos a Fanny Garcés que está esperando por la Pantera. Isis Cleo, ¿con quién juega Isis Cleo? ¿Con quién? ¿Con la princesa? Vamos, dele, dele. Vamos a arrancar. Otra vez la princesa contra Laila. No se pueden cambiar, ya están los nombres producción. A ver, ¿quién va con Isis? Chicas. Los ánimos están caldeados, Doménica. Los ánimos están caldeados y los chicos están realmente erizados. En los unos con los otros se han declarado la guerra, los naranjas con los F, definitivamente. Vamos, recuerden que tienen que estar dentro del círculo. Arrancamos, chicas, a la cuenta de uno. Dos. Tres. Con base. Dos pies de Fanny. Fanny está fuera del círculo, dice, mucha atención. Dos pies de Fanny dentro del círculo. Vemos a mí. Está metiendo cuerpo, dice Huevoman. Laila, hombro, no puedes meter hombro, Laila. Te veo coquetorra, Laila, sin hombro, sin hombro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Dios mío. Están enfrentadísimas. Laila está metiendo hombro, dicen por allá. Cuerpo. Laila está metiendo hombro, dicen por allá. Cuerpo, no puede poner cuerpo. Por acá Fanny está inclinándose con toda la fuerza de su cuerpo, según lo que está reclamando Denise Angulo. Hombro. Solo brazo. Las chicas, las chicas no logran todavía definir nada. Y tenemos a la Pantera contra Isis. Isis haciendo un esfuerzo grande. Y la Pantera, mírala, mira su rostro. No denota cansancio. Solamente está tratando, según yo, de agotar físicamente la fuerza de Isis Cleo. ¿Qué pasó con Fanny? ¿Qué pasó? Perdió Fanny Garcés. Fanny perdió y Fanny se va. ¿Qué pasó con Fanny? ¡Histérica! Se pone histérica. La histérica versus Psicosis. Pero Psicosis se llevó el triunfo. Y Fanny Garcés se va. Un punto femenino. Laila. Laila y la princesa. Laila. Última llamada de atención a Laila. Está metiendo el hombro y le han llamado la atención varias veces. La próxima se va. Cuidado Laila. Se va Laila, dice Huevomán. Laila, mucho hombro, mucho podo. ¿Qué pasa? Que parece que la princesa le está poniendo mucha fuerza. ¿Qué pasó, Huevomán? ¿La saca? ¿Qué? Descalificada. Descalificada Laila Doménica. ¿La saca? La acaba de sacar. Descalificada. Descalificada. Solamente queda Isis Cleo. La luz al final del turno. Al final todo se define en la mesa número dos. Donde Isis Cleo se enfrenta a la Pantera. Se la ve muy concentrada Doménica. La Pantera se la ve a una Isis que está tratando de no dejarse vencer. Una Isis que está concentrada en sus fuerzas. Todos se concentran en esa mesa. Todos se concentran en esa mesa. ¿Qué dice Huevomán? Está bien, todos tranquilos al momento. La persona que gane. El color que gane será el color que se lleve los puntos en la prueba de fuerza física. Pulso. De aquí sale. Vamos. Vamos, chicas. Me veo tranquila, esa Pantera. Como que no siente nada. Vamos. Isis Cleo. Está fuerte la competencia. Está duro. Se queja María José de que fue aruñada por Fanny el tanque Garcés. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Solamente los directores técnicos. Denise Angulo y Juan Sebastián, el tiburón de Durán. Ahí está Denise Angulo. Mírala muy bien a la Angulo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Parece no haber todavía un resultado oficial cuando tenemos a Isis Cleo enfrentándose a la Pantera. Una de las dos debe ganar y la ganadora se va a llevar la victoria para su equipo porque esta mesa lo define todo, Doménica. Así es, esa mesa define todo. Todas esas manos de la Pantera, de Isis Cleopatra. Mirando desde lejos. ¡Ay! Lo va a hacer, casi casi que lo logra. ¡Y lo hizo! ¡Y Isis Cleopatra sacó todos los poderes y los puntos son... ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Naranja es el color de los puntos! ¡Naranja! Señor Rabó, señor Rabó, un reclamo, por favor. Quiero que revisen el video que a mi compañera Fanny García le enterró las uñas. Y eso creo que no es válido. Aquí se permite jugar, más no agredir a tu compañero. Así que ojo con eso. Lo que pasa es que yo tengo las uñas un poquito grandes, entonces fue sin querer. Es en el momento. A ver si... No es porque la quise aruñar. Yo le dije a Lucia varias veces, no me enterres las uñas. Juega tranquila. Entonces, hubiese esperado cuando yo dije, esperemos y acomodémonos. Tú me dijiste, déjalo más, déjalo más. Juega tranquila, te dije. Juega tranquila, te dije. Juega tranquila, no usas las uñas. Y te lo dije dos veces. Ok, perfecto. Ahí está el video. Estamos viendo cuando Fanny es descalificada y como que la agarra... Por doblar la mano. Tuvo que salir descalificada era ella porque sacó el codo de la circunvalación. A ver, vamos a ver el video. Vamos a ver el video y al parecer hay que ponerle atención a la mano de Fanny que está completamente doblada, Doménica. Claro, la muñeca. Miren cómo está doblada la muñeca. Saca el codo después y por eso es que se la descalifica. Miren cómo está. Miren la muñeca. Así es, Doménica. Primero se dobla la muñeca. Y por eso es la descalificación. Ok, de cualquier manera la mesa que definía todo era la mesa de Isis y la Pantera. Correcto. Y por la victoria de Isis estos puntos se los lleva el equipo. ¡Naranja! 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 ¡Miren qué es concierto! ¡Llora, Brad, llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Muy bien! ¿Dónde vamos? ¡Qué reina del brain time! ¡Nos vamos a hacer la pausa! ¡Para ya regresamos! ¡Cómo hace! ¡Combate! ¡Llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Ole, olá! ¡Ole, olá! ¡Ole, olá! ¡Socita, sí! ¡Llora, Brad, llora! ¡Ole, olá! ¡Llora, Brad, llora! ¡Llora, Brad, llora! ¡Socita, sí! ¡Baranja, baranja, baranja! ¡Combate!